¿Qué es el destino? Por Parmahansa Yogananda Tomado del libro El Amante Cósmico Derechos Reservados Self-Realization Fellowship ¿Qué es el destino? Es el destino una misteriosa e implacable fuerza externa que gobierna la vida humana Este concepto ha llevado a muchas personas a creer que lo que habrá de suceder, sucederá y que nada puede hacerse al respecto La noción de destino implica que aquello que te ocurre ha sido decretado previamente No obstante, eres tú mismo quien así predestina su vida mediante la operación de la ley de causalidad o karma Dios te dio la libertad de elegir cómo actuar pero la ley de causalidad gobierna el resultado de acuerdo con la naturaleza de la acción De ese modo, todos los actos se convierten en causas que producirán un cierto tipo de efecto Cuando pongas en acción una causa determinada el efecto corresponderá inevitablemente a dicha causa Ya sea que hagas el bien o el mal tendrás que cosechar el resultado de esa acción Así pues, día tras día estás creando las causas que determinan tu propio destino Cada día, mientras te hayas comiendo tal vez digas comeré un poquitín más y después de haber finalizado señales no debería haber comido tanto Así es la naturaleza humana De todas las criaturas de Dios somos las más extrañas Nos autodenominamos seres humanos inteligentes pero somos esclavos de nuestros deseos Debido a que comes ese poquitín de más todos los días repentinamente te encuentras con problemas cardíacos o dolores de estómago y entonces te preguntas con tristeza ¿Por qué tiene que sucederme esto? Seguro que estaba destinado a enfermar Pero no es así Olvidaste que has estado comiendo ese poquitín más cuando en realidad deberías haber utilizado el autocontrol y haber comido un poquitín menos Si un motor está sobrecargado y tú lo fuerzas todavía más es natural que el motor se resienta e incluso que pueda dejar de funcionar De la misma forma sobrecargaste el motor de la digestión Esa fue la causa y fuiste tú quien lo creó Tus dolores estomacales producto de úlceras o de indigestiones solamente son el resultado de tus acciones ¿Por qué todos somos diferentes? Detrás de la luz de cada bombilla se encuentra una gran corriente dinámica Debajo de cada pequeña ola se halla el vasto océano que se ha transformado en muchas olas Lo mismo sucede con los seres humanos Dios ha creado a todo ser humano a su imagen y le ha dado libertad No obstante olvidas la fuente de tu existencia y el inigualable poder de Dios que es una parte inherente de ti Las posibilidades de este mundo son ilimitadas El progreso potencial del hombre es ilimitado Sin embargo parece que cada individuo nace con limitaciones definidas las cuales son el resultado del funcionamiento de la ley del karma Todas las causas de mala salud de fracaso financiero repentino o de otros problemas que se ciernen sobre ti sin previo aviso y sin que sepas por qué fueron creadas por ti mismo en el pasado en esta o en pasadas encarnaciones y han estado germinando silenciosamente en tu conciencia Si hubieras tenido la sabiduría suficiente podrías haber atenuado aquellos efectos mediante un correcto modo de pensar y de vivir Pero llevas una vida en la que en general eres inconsciente de los posibles efectos de tus pensamientos y acciones Por lo tanto cuando algo molesto sucede sin razón aparente comentas Bueno, es el destino Tus fracasos enfermedades u otros problemas comenzaron con acciones imprudentes en vidas pasadas y los efectos de aquellas causas han ido fermentando internamente esperando el momento propicio para manifestarse Enfermedad o salud fracaso o éxito desigualdad o equidad muerte prematura o larga vida todos ellos son el resultado de las semillas de las acciones que hemos sembrado en el pasado Ellas hacen que ingresemos a este mundo con diversos grados de bondad o maldad dentro de nosotros Así pues aun cuando Dios nos hizo a su imagen no hay dos personas iguales cada cual ha utilizado el libre albedrío que le ha concedido Dios para hacer algo diferente de sí mismo Esta es la razón por la que algunas personas sufren a causa del menor contratiempo Otras se disgustan ante la más mínima provocación y están aquellos que comen sin parar sin ninguna clase de autocontrol ¿Los hizo Dios de esta forma? No Cada persona se ha hecho a sí misma tal como es No habría justicia en este mundo si Dios nos hubiera creado arbitrariamente de esta forma A veces pienso que Dios debe estar mirando atónito este gran zoológico de seres humanos que se hay en la tierra quienes le culpan porque sufren un dolor de cabeza o de estómago o porque siempre se están metiendo en dificultades No culpes a Dios ni a nadie más por padecer enfermedades problemas financieros o trastornos emocionales Tú creaste la causa del problema en el pasado y debes tomar la firme decisión de desterrarla ahora Tres formas de afrontar los efectos de las acciones El destino implica que una causa ha operado para producir un efecto Sin embargo y aunque no siempre es fácil puedes cambiarlo si sabes el modo de hacerlo Uno Puedes aminorar el efecto de una acción Dos Puedes soportar dicho efecto Tres Puedes detenerlo completamente ¿Por qué la gente recurre a los médicos? Porque esa es una forma de disminuir los efectos de las acciones equivocadas La manera física de atenuar de atenuar una enfermedad o de superarla puede encontrarse en remedios tales como la dieta adecuada el ejercicio o la medicación Un estudiante de SRF se curió recientemente de unas úlceras mediante una dieta de pan y leche pero la disminución pero la disminución o la eliminación de los efectos podría no erradicar necesariamente su causa En circunstancias favorables la causa puede producir nuevos efectos ya sea en la misma forma o en otra diferente Resistir los efectos del karma significa usar los remedios que dicta el sentido común Rehusa aceptar cualquier condición limitadora Cree en la salud la fortaleza y el éxito Afírmalos incluso ante la evidencia más contradictoria Los efectos de tus acciones tienen mucha menor capacidad de herirte cuando no permites que la mente sucumba a ellos Recuérdalo También puedes resistir si contrarrestas los efectos perniciosos de tus pasadas acciones erróneas mediante los efectos beneficiosos de las buenas acciones que estés realizando en el presente Evitando así la creación de un entorno que propicie el florecimiento de tu mal karma Pero ¿Cómo vas a cortar completamente el lazo con el que el destino te tiene apresado? La única forma en que puedes detener permanentemente los indeseables efectos de las acciones erróneas pasadas es eliminar la causa de tales efectos Las semillas de las tendencias dañinas procedentes de vidas pasadas deben cauterizarse en el cerebro Entonces se impedirá la repetición de cualquier tipo de enfermedad u otros problemas que puedan surgir de ellas Incinéralas en el fuego de la sabiduría El hombre sufre debido a sus errores y la raíz del error es la ignorancia Por lo tanto busca la sabiduría que surge de la meditación y que elimina para siempre de tu interior la oscuridad de la ignorancia Krishna dijo Así como el fuego reduce cualquier madera a cenizas También oh Arjuna la llama de la sabiduría consume todo karma Cuando meditas profundamente la luz de la divina sabiduría de Dios destruye las semillas del karma indeseable que se ha acumulado en los recónditos lugares de la conciencia que se hallan en el cerebro Incluso la predestinación a morir puede cambiarse Jesús demostró en forma muy drástica que no existe el destino inalterable De acuerdo con su karma Lázaro estaba destinado a morir en un día determinado La ley se cumplió y Lázaro murió Estaba predestinado que así sucediera Pero ni siquiera la muerte es un destino irrevocable Jesús satisfizo la ley kármica y trajo a Lázaro a la vida nuevamente ¿Cómo lo hizo? No solo dijo levántate Jesús vio dónde había ido el alma de Lázaro después de abandonar la forma física Primero estableció contacto con esa alma que estaba encapsulada en su cuerpo astral para llamarla de regreso Pero no yo amaba a Lázaro para devolverlo a un cuerpo que ya había comenzado a entrar en un estado de descomposición Jesús tuvo que rehacer ese cuerpo por entero Tuvo que revivir y restaurar el cuerpo de Lázaro antes de que el alma y la vida pudieran ingresar en él Solo cuando la forma física se convirtió nuevamente en un sitio habitable pudo él ordenar a Lázaro que reviviera en ella Por lo tanto Jesús hizo dos cosas Primero se puso él mismo su vida y su poder divino en el cuerpo de Lázaro De ese modo pudo resolver el karma de Lázaro haciéndose cargo del mismo Luego tras liberar al cuerpo de la causa de la muerte renovó las células corporales para que pudieran vivir nuevamente Así fue como Jesús pudo despertar a Lázaro de entre los muertos aun cuando no había forma de resucitarlo de acuerdo con las leyes naturales Si la bombilla de una lámpara se rompe su luz desaparecerá y a menos que reemplaces la bombilla rota por otra nueva no podrás hacer que vuelva la luz De igual modo una vez que la luz del alma abandona el cuerpo en el momento de la muerte no podrá regresar aquí salvo en una nueva bombilla corporal en una nueva encarnación Pero los grandes sabios de la antigüedad sabían al igual que Jesús que cuando un cuerpo está destinado a ser destruido por la muerte ese mismo cuerpo puede ser revivido por aquel que sepa cómo hacerlo Por supuesto resucitar a los muertos es un caso extremo de alteración del destino pero nos muestra que el hombre tiene autoridad en potencia incluso sobre la muerte es decir sobre aquello a lo que se llama destino inevitable Mahabatá Babaji también demostró el poder de devolver la vida una vez cierto hombre que quería convertirse en su discípulo buscó a Babaji en el Himalaya donde este gran maestro vive con unos pocos discípulos muy avanzados el extraño solicitó ser admitido en el grupo sagrado jurando arrojarse desde la montaña si su petición era rehusada Babaji dijo que no podía aceptarlo en el estado de desarrollo en que se encontraba el consternado devoto se arrojó del acantilado mientras los otros discípulos contemplaban la escena horrorizados entonces Babaji les pidió que recuperaran el cadáver los discípulos obedecieron y colocaron aquella forma sin vida a los pies del Mahabatar él tocó el cuerpo destrozado lo sanó y trajo al devoto nuevamente a la vida por su acto de total fe y devoción el discípulo había expiado los últimos vestigios del mal karma que hasta ese momento le incapacitaban para unirse al conjunto de elevados devotos el gran gurú le aceptó entonces como su discípulo sin embargo en otra ocasión Babaji satisfizó la ley kármica haciéndose cargo él mismo del karma de un devoto logrando posponer así el destino prefijado de su muerte algo que sólo un verdadero gurú tiene el poder de hacer el Mahabatar estaba sentado con la Jiri Mahasaya y algunos otros discípulos ante ellos ardía un fuego ceremonial repentinamente Babaji recogió un leño ardiendo y con él golpeó el hombro desnudo de uno de sus discípulos la Jiri Mahasaya atónito increpó al gurú y le preguntó por qué había hecho algo tan terrible Babaji le miró y dijo hubieras preferido verlo quemarse hasta quedar reducido a cenizas ante tus ojos su karma era morir dolorosamente en el día de hoy a causa del fuego al tocarle con una brasa ardiente y hacerme cargo de su karma le he salvado tales son las bendiciones que pueden recibir aquellos que están en sintonía con un verdadero gurú con un maestro que ha alcanzado la realización divina quienes están en compañía de almas divinas en espíritu y en verdad se convierten también en seres divinos si evitas las conductas equivocadas te liberarás de sus resultados desagradables hablemos ahora sobre las causas que se pueden prevenir debes controlar todos los impulsos que te hagan incurrir en una conducta equivocada debes superar la codicia crónica los celos crónicos la ira crónica y otras tendencias similares en las que reincides constantemente debes controlar todas las emociones dañinas que habitan en tu interior aunque estos estados son remediables no te esfuerzas por deshacerte de ellos los materialistas se concentran en el tratamiento de los síntomas y de las causas secundarias y no creen en las leyes o causas más profundas consideran que cuando empiezas a quebrantar las leyes de la buena conducta es debido a dos causas la influencia de las malas compañías o de un entorno que te condiciona negativamente y la ausencia de autocontrol y es verdad pero los que profundizan aún más e investigan las causas reales del sufrimiento añaden que tu susceptibilidad a esas causas externas se encuentra en proporción directa con la magnitud de las causas reales es decir con las semillas de esas tendencias que albergas en tu interior y que provienen de tu comportamiento en vidas pasadas aun cuando un doctor te sane de una afección otras enfermedades pueden ocupar ese lugar a menos que hayas superado el hábito que causó la primera dolencia si un doctor cura a alguna persona de una úlcera pero sigue comiendo alimentos inadecuados enfermará nuevamente de úlcera o tal vez de algo peor en cambio el médico metafísico descubrirá la causa que en este caso es la gula como un hábito que proviene del pasado y que provoca el presente deseo incontrolable de comer lo que le apetece en lugar de lo que es bueno para él en consecuencia el médico metafísico aconsejaría la eliminación de la causa todas las buenas y malas acciones del pasado darán sus frutos en el momento y en el entorno adecuados al igual que las semillas germinan bajo condiciones apropiadas esto explica por qué siempre es importante relacionarse con buenas compañías no sabes qué tipo de semillas ya sea de enfermedades o de otros acontecimientos negativos permanecen dormidas en tu interior supón que habita en tu conciencia la semilla del ansia por la bebida procedente del pasado nunca has bebido en esta vida pero un día tomas un trago en una fiesta y repentinamente te ves atrapado por el deseo de consumir bebidas alcohólicas finalmente te vuelves adicto a ellas otra vez las tendencias ya estaban enterradas en tu interior como resultado de los hábitos de vidas pasadas y tus acciones presentes suministraron las condiciones necesarias para su resurrección así pues no es prudente relacionarse con gente que estimule cualquier mal hábito que poseas no sabes qué semillas latentes de acciones equivocadas albergan en tu conciencia es preferible no ofrecerle a esas semillas ninguna oportunidad de crecer te das cuenta de la inmensa profundidad de estos principios este tema sobre cómo superar el destino o karma muestra una maravillosa filosofía ya que demuestra que el hombre puede gobernar completamente su propia vida y esa vida es una hermosa experiencia cuando no eres esclavo de ella sino su dueño tus mayores enemigos son los malos hábitos que te seguirán de encarnación en encarnación hasta superarlos para liberarte del destino debes curarte de los malos hábitos ¿cómo? la buena compañía es una de las mejores medicinas si tienes tendencia a beber rodéate de personas que no lo hagan si padeces de mala salud cultiva la compañía de personas cuyas mentes sean positivas y que no piensen en enfermedades si en tu conciencia predomina la idea del fracaso asóciate con aquellos en cuya conciencia sobresalga la idea del éxito entonces comenzarás a cambiar cada uno de tus hábitos crea un definido surco o sendero en el cerebro estos patrones hacen que te comportes de una manera determinada a menudo en contra de tus deseos tu vida sigue esos surcos que tú mismo has creado en el cerebro en ese sentido no eres una persona libre sino una víctima en mayor o menor grado de los hábitos que has establecido la fuerza con la que estén arraigados dichos patrones determinará hasta qué punto eres una marioneta de ellos pero puedes neutralizar los dictados de esos malos hábitos ¿cómo? creando patrones mentales de buenos hábitos opuestos y puedes borrar completamente los surcos de los malos hábitos mediante la práctica de la meditación no existe otro camino sin embargo no puedes cultivar buenos hábitos sin la compañía y el ambiente adecuados y tampoco puedes liberarte de los malos hábitos sin buena compañía ni meditación aunque huyeras a la jungla tus viejos hábitos permanecerían contigo no puedes huir de ellos así que debes intentar superarlos limpia la jungla de tus malos hábitos y entonces serás libre una familia una familia que riñe constantemente dice si tuviéramos una linda casa en el campo o seríamos tan felices finalmente se mudan a ese lugar pero como nunca han aprendido a convivir pacíficamente entre sí siguen con el desagradable hábito de reñir y hacen que su vida en esa casa también sea una pesadilla por lo tanto no esperes más transformate a ti mismo puede ser lo más fácil de hacer o lo más difícil fácil si meditas y te rodeas de buenas compañías difícil si no meditas y te relacionas con personas que influyen en ti negativamente nunca abandones tus buenos esfuerzos jamás permitas que alguien diga que no tienes remedio y que ya no sirves para nada ¿por qué habrías de rendirte? ¿por qué habrías de pensar no puedo cambiar? estoy viejo estoy acabado puedes cambiar cada día en cualquier momento que lo desees he observado que algunas personas permanecen estancadas año tras año yo las llamo antigüayas psicológicas y he visto a otras que independientemente de lo que suceda siempre están llenas de aspiraciones y haciendo algo para mejorar esta es la forma correcta de vivir hace tiempo conocí a la esposa de un senador una mujer de avanzada edad ella era una fanática por las bebidas alcohólicas y cuando su esposo falleció arrojó a la basura todas las bebidas que había en la casa esta mujer estaba rebosante de energía hacía ejercicio con frecuencia comenzó a practicar danza y participaba muy activamente en diversos proyectos de provecho en su opinión ser una mujer mayor no era motivo para abandonar todos sus intereses y prepararse para la muerte se mantuvo en esta actitud durante bastantes años en los que permaneció entusiasta saludable y feliz no era una persona común y yo admiraba considerablemente su ánimo mucha gente envejece antes de tiempo no debes desistir solo porque has cumplido los 75 o los 80 años nunca reveles tu edad ni permisas que nadie se comparezca de ti porque estás envejeciendo mantente juvenilmente erguido y alerta siéntete joven es la vivacidad de tu ánimo interior la que te mantiene joven sea entusiasta hay muchísimas personas jóvenes que ya están psicológicamente envejecidas y cuya vitalidad apenas supera la de un cadáver carecen de ambición y entusiasmo y no tratan de cambiar únicamente estarás acabado cuando digas o pienses que lo estás no importa cómo te juzguen los demás pues la más perniciosa de todas las declaraciones de derrota es la que tú mismo te infliges eres el responsable de tu propia rendición en el instante en que afirmas lo he intentado pero no puedo hacer contacto con Dios estás acabado no le hallarás algunos instructores espirituales dicen que si uno no comienza la búsqueda de Dios antes de los 30 años de edad ya no podrá encontrarle esto no es verdad Dios vendrá a ti en cualquier momento en que estés dispuesto a realizar el esfuerzo sin embargo si es cierto que cuanto antes comience una persona a buscar seriamente a Dios o la verdad más fácil le resultará debido a que los hábitos todavía no se han consolidado totalmente pero Krishna enseñó que a pesar de los malos hábitos uno puede encontrar a Dios si le busca intensamente se abre cita incluso un malhechor que se aparta de todo para adorarme exclusivamente a mí puede contarse entre los buenos a causa de su virtuosa resolución rápidamente se convertirá en un hombre justo y obtendrá paz sin fin oh Arjuna dile a todos mi devoto jamás perecerá cierra cita por lo tanto si adoptas la siguiente determinación seguiré buscando a Dios aunque tenga que perecer en el intento sentirás la presencia de Dios y comprobarás que Él responde los ángeles se forjan en la tierra no en el cielo no cuentes con la muerte para liberarte de tus imperfecciones serás exactamente el mismo después de la muerte que antes de ella nada cambia sólo abandonas el cuerpo si eres un ladrón un mentiroso o un estafador antes de la muerte no te convertirás en un ángel sólo por el hecho de morir si fuera posible podríamos decir arrojémonos todos al océano y convirtámonos en ángeles inmediatamente lo que hayas hecho de ti hasta ahora así seguirá siendo en el más allá y cuando reencarnes traerás contigo esa misma naturaleza para cambiar debes hacer el esfuerzo y este mundo es el lugar indicado para hacerlo el hombre nace aquí con el único propósito de aprender a cortar las ligaduras que aprisionan su alma enfermedad fracaso negación codicia celos corta ahora mismo estas ataduras estás atrapado en el capullo de tus malos hábitos y debes salir de él mediante tu propio esfuerzo la mariposa del alma debe ser liberada para que pueda extender sus alas llenas de hermosas cualidades divinas si el gusano de seda se encuentra aún en su capullo cuando llegue el recolector de seda queda aprisionado en su propia trampa y muere allí de la misma forma tú tejes a tu alrededor los hilos de seda de los malos hábitos y mueres cuando todavía estás atrapado en ellos hasta el último día de tu vida sé positivo y trata de estar alegre incluso en el final mismo no pienses no tengo remedio en lugar de tenerte lástima deberías pensar oh tú que te quedas en esta desolada orilla para seguir llorando y lamentándote soy yo quien tiene lástima de ti la muerte no va a ocasionarte problema alguno si tu conciencia está en paz y abandonas el cuerpo pensando señor estoy en tus manos como la meditación cambia el destino si realmente deseas liberarte de tus malos hábitos actuales y escapar de esos decretos del destino que han provocado tus sufrimientos el mejor recurso de que dispones es la meditación cada vez que medites profundamente en Dios se producirán cambios beneficiosos entre los patrones cerebrales supón que eres un fracaso desde el punto de vista financiero moral o espiritual si meditas profundamente y afirmas mi padre y yo somos uno sabrás que eres hijo de Dios aférrate a ese ideal medita hasta que sientas un gran gozo cuando la felicidad irrumpa en tu corazón Dios habrá contestado a tu llamada Él responde así a tus oraciones y a tus pensamientos positivos a continuación te mostraré un método claro y definido primero medita sobre el pensamiento mi padre y yo somos uno tratando de sentir una gran paz y posteriormente un gran gozo en tu corazón cuando llegue ese gozo afirma padre tú estás conmigo ordeno a tu poder que muera en mi interior que cauterice los malos hábitos y las semillas de tendencias negativas procedentes del pasado que se asientan en las células de mi cerebro el poder de Dios que se despliega en la meditación lo realizará libérate de la limitadora conciencia de ser un hombre o una mujer toma plena conciencia de que eres un hijo de Dios entonces afirma mentalmente y ora a Dios ordeno a mis células cerebrales que se transformen para así destruir los surcos de los malos hábitos que han hecho de mí un títere Señor incinéralos con tu luz divina y cuando practiques las técnicas de meditación de SRF especialmente Kriya Yoga realmente verás que esa luz de Dios te bautiza repetimos ordeno a mis células cerebrales que se transformen para así destruir los surcos de los malos hábitos que han hecho de mí un títere Señor incinéralos con tu luz divina pero debes concentrarte debes estar en profunda comunión con Dios la noche es el mejor momento para ello cuán maravilloso es tratar de estar en comunión con Dios en ese momento cuando el mundo que te rodea está en calma mis mayores experiencias con Dios las he recibido por la noche antes de ir a dormir ni siquiera pienso en dormir si no quiero hacerlo deseo estar con el Señor por la noche y Él cuida de mí estar con Dios es la reflexión más importante jamás me preocupo por el futuro ni por el pasado simplemente vivo cada día para Dios eso es todo me esforzaré al máximo en todo lo que haga pero no me preocupo por nada en este mundo solo trabajo para Dios y no me importa lo que me pase ¿qué podría ocurrir que me separase de mi Señor? cuando estuve en la India escribí a quienes estaban en Mount Washington nunca los echo de menos porque estamos unidos para siempre y cuando esta ola haya desaparecido de la superficie del océano de la vida estaré en alguna otra parte pero tanto aquí como allá estaremos todos en el mismo océano de la vida en Dios así pues cuando conozcas a Dios nunca más llorarás al separarte de tus amigos y seres queridos he encontrado nuevamente en esta vida a numerosos amigos que conocí en el pasado y muchos de los que me conocen ahora me conocerán de nuevo en el futuro cuando llegué por primera vez a Estados Unidos contemplé una visión como los rostros de algunos de los que aquí están presentes se me aparecían por eso escribí recuerdos dormidos de amigos que nuevamente lo serán me saludaron navegando sobre el mar me sentía muy triste cuando el barco atracó en esta tierra extraña sentía cierta aprehensión y mi India había quedado silenciada tras la oscura cortina de la lejanía de miles de kilómetros pero luego contemplé en mi visión las caras de muchas personas de este país a quienes había conocido en vidas anteriores y me invadió un gran gozo sé que conocí en vidas pasadas a la señora Galigurchi y a su esposo un día se tocaba un disco fonográfico y pregunté ¿de quién es ese disco? desearía escucharlo de nuevo la voz era de la señora Galigurchi voy a conocerla manifesté tiempo después una noche en Chicago vino un amigo y me comentó ¿sabe? la señora Galigurchi está en la ciudad creo que debería conocerla me dieron una carta de presentación y otros trataron de ponerse en contacto con ella en mi nombre pero las entradas para todos sus conciertos estaban agotadas finalmente el propio gerente del teatro me dio la entrada de su hijo cuando la señora Galigurchi y yo nos encontramos después del concierto me saludó y dijo los reprendí por no haberle facilitado una entrada con mayor rapidez desde entonces hemos sido amigos y ella y su esposo han seguido fielmente este sendero escápate de la prisión del destino aunque la vida parece caprichosa incierta y llena de todo tipo de problemas permanecemos siempre bajo la guía y la amorosa protección de Dios nos hallamos en una especie de cárcel prisioneros de las consecuencias de nuestras malas acciones pero podemos liberarnos de esta prisión y volver a ser uno con Dios si bien estamos rodeados por los barrotes del destino el mal las tribulaciones morales las debilidades las enfermedades las dificultades financieras contamos en nuestro interior con el poder de romperlos cuando eres joven sientes que tienes el poder de conquistar el mundo pero conforme envejeces adviertes que lo has perdido día tras día compruebas que eres un esclavo de tu ambiente y de tus hábitos en lugar de eso deberías afirmar a diario soy el conquistador de todo puedo morir pero moriré libre en el regazo de Dios no permaneceré detrás de los barrotes de los malos hábitos de los barrotes del destino esta libertad llegará si meditas diariamente e intensificas tu fuerza de voluntad no fue Dios sino tú mismo quien creó la celda tú forjaste esos barrotes y por eso tú debes destruirlos debes liberarte de las ataduras de esta prisión de carne escapa de las celdas carcelarias de los malos hábitos del apego de las emociones de los deseos de la vida y de la muerte los barrotes de esta cárcel en la que tu alma se haya confinada se pueden cortar con la sierra de la sabiduría cuanto más los asierres durante la meditación más libre serás gracias al poder de Dios en él sabrás que esta vida es como un sueño simplemente una representación teatral almas amadas disfruto muchísimo de estas reuniones porque no vengo aquí a dar una conferencia solo hablo teniendo plena conciencia del espíritu y no en forma mecánica digo lo que procede del alma únicamente busco a quienes están profundamente interesados en encontrar a Dios encuentro aquí a esas maravillosas almas y esas amorosas almas también viven aquí en nuestro ashram de Mount Washington año tras año encuentro la misma paz y armonía doy gracias al Señor porque todo es su gloria no siempre es fácil hacer el bien pero lo mejor en esta vida es vivir en el castillo de tu propia conciencia iluminada sabiendo que complaces a Dios él es la única respuesta porque en Dios reside la mayor felicidad se abre cita aquel devoto que realiza siempre buenas acciones que se refugia en mí y que me complace por mi gracia obtiene el estado eterno e inmutable cierre cita debes amar y bendecir a todos y tratar de ver a Dios en cada persona incluso en aquellas que están erradas y sin importar cuán difícil pueda ser en algunos momentos debes seguir el sendero de la verdad entonces harás añicos los barrotes del destino lo lejos lo lejos a todos 23 e de la verdad king sistema o es d